Encontré un amor para mí Ven, solo lánzate y sígueme aquí Una mujer hermosa y dulce es Y nunca supe que tú estabas esperándome Porque cuando nos llegó el amor Jóvenes éramos Esta vez no me voy a marchar Ven, dame un beso y yo cuido tu corazón Y en tu mirada el mío está En la oscuridad en mis brazos estás Juntos sin calzar escuchando nuestra canción Me dices que te ves mal Y por debajo susurré Y escuchaste esta noche perfecta estás Una persona más fuerte que incluso yo Tenemos los mismos sueños Quiero que vivamos juntos Encontré un amor para guardar mis secretos Y es lo mejor Y es lo mejor Tendremos hijos Corazón Aún somos niños Pero Mi amor Nos enamoramos Sé que esta vez Sé que esta vez no va a estar mal Si mía Si mía quieres ser tu hombre Yo seré Ni mi futuro Ni mi futuro En ti Mi futuro En ti Tu vestido Yo no te merezco Por esta noche perfecta estás Oh no Oh no Oh no Oh no Tanto sin calzar Escuchando nuestra canción Tengo fe en lo que vi Ahora sé que conocí a un ángel Ella es perfecta No te merezco Esta noche perfecta estás Que me despiertan si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado Y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos Y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serenata Carlos vive en la provincia y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropipop Y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Que si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Mi amor Es que me tiene loco loquito Es que me tiene loco loquito Tanto Que si quiere yo te lo repito Ay te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos Y la piel se arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé Y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tu lo sabes Te ves más linda cuando no usas un maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Qué locura de día ¿no? Aunque solo haría faltar una cosa Para que fuera el mejor día de mi vida Que sea el primer día del resto de mi vida contigo Hasta que seamos viejitos Manuela Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ay que nos dimos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro está Me casaré Por ti me casaré Por ti me casaré Por tu karate Que me gustas Que me gustas De amor Y no sé por qué Y eso me da más miedo que percualzar Porque casarse es una divinanza Por ti me casaré Por ti me casaré Por ti me casaré